Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a PeriCook, el canal donde cocinar con Thermomix es muy fácil. Algunos de vosotros me habéis dicho que por qué no hago algún menú completo utilizando baroma, cestillo, cocinando a varias alturas, así que vamos con ello. Hoy vamos a hacer un menú consistente en una crema de zanahoria y patata, un salmón al vapor cocinado en el baroma con unas verduritas, así que vamos que es muy fácil. Para este menú vamos a necesitar tres o cuatro rodajas de salmón y unas tres hojas de lechuga, un litro de agua, sal, pimienta negra molida, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, tres huevos envueltos en papel film, 600 gramos de patata, eneldo, un limón partido en rodajas, una pastilla de caldo o concentrado hecho por nosotros, tres quesitos, 200 gramos de zanahoria, 200 gramos de brócoli y 200 gramos de pimiento rojo. Necesitaremos también el cestillo y el baroma. Y vamos con este pedazo de menú que vamos a hacer en tres sencillos pasos, ya veréis que facilito. Para empezar, echamos el litro de agua en el vaso, junto con la pastilla de caldo o en nuestro caso concentrado que hemos hecho nosotros, aquí tenéis la receta de cómo se hace. En el cestillo echamos las patatas y el cestillo a su sitio. A continuación colocamos la tapa sin el cubilete y en el baroma vamos a ir colocando los tres huevos envueltos en film, se envuelven en el film para que los restos de suciedad no caigan a la parte de abajo y estropeen, en este caso, la crema de verdura. Y la verdurita abajo también. Ahí lo tenemos. Recordad, es interesante dejar un hueco en el centro para que el vapor pueda subir hacia arriba. Y el baroma a su sitio. En la bandeja baroma vamos a colocar el salmón con las hojas de lechuga debajo. Igualmente vamos a dejar un hueco para que pase el vapor. espolvoreamos con un poquito de eneldo. Si tenéis eneldo fresco, mejor. Yo no he encontrado eneldo fresco, así que utilizo este seco, ¿vale? Le va muy bien también. Regamos con el aceite de oliva virgen extra. Esto es una pasada, oro líquido. Un poquito de sal, pimienta madura. Y colocamos las rodajas de limón. Así, que le va a dar un toque muy rico. Tapa. Con cuidado del aceite que ha caído aquí, no manche mucho. Y vamos a programar 25 minutos a temperatura, baroma y velocidad 1. 25 minutos. Temperatura, baroma y velocidad 1. Y ya casi lo tendremos. Mientras tanto, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, porque no vas a parar de aprender cosas muy chulas. Y esto prácticamente está. Abrimos con cuidado de no quemarnos el baroma siempre hacia nosotros. La tapa y la bandeja con el salmón encima. Fijaos que esto está perfectamente hecho al vapor. Vamos a ir sacando a una fuente el salmón. Este es el salmón que ya está listo, ¿vale? Reservamos por aquí. Sacamos la verdura y las vamos a echar en otra fuente. Tenemos las verduritas por aquí, el pimiento, el brócoli y la zanahoria. Vamos a sacar las patatas. Ayudaos siempre de la bandeja para no manchar. Y con la muesca de la espátula, sacamos el cestillo. Y tenemos las patatas perfectamente hechas, que las vamos a juntar con el resto de la verdura. Aquí tenemos toda la verdurita. Con la patata a esta verdura le vamos a echar un poquito más de sal. Y un poquito de aceite que hemos reservado antes, ¿vale? A continuación, vamos a echar, para terminar la crema de patata y zanahoria, 200 gramos de patata y 100 de zanahoria al vaso. Esto ya está listo, lo reservamos con el salmón. Los tres quesitos al vaso. Y vamos a programar 20 segundos a velocidad progresiva de 5 a 10. Y ya tenemos la comida hecha. Ya tenemos nuestro menú completo. Dejadme que voy a pelar los huevos y a partirlo, los huevos cocidos. He hecho esto en una fuente y terminamos. Y ya habéis visto, ya tenemos este pedazo de menú que hemos hecho en un momentito. Lo hemos hecho todo a la vez en tres alturas. Esta crema de zanahoria y patata. Un salmón al vapor. Fijaos qué pinta tiene. El salóncito. Y una verdurita para acompañar, echa al vapor. Un huevo cocido, sal vapor también. La verdura puede ser la que más os guste. Y con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos el siguiente día. Chao.